listos ya para la salida de esta prueba listos Copa Hip Dancer 1100 metros el jueves observa y espera el momento indicado para dar la salida partida en la Copa Hip Dancer 2011 alargada un poquitico mala para Mr. Pistacho quedó en el último lugar, viene Back to Love a dominar la carrera el caballo Fast Tip se acomoda a un cuerpo y medio en el segundo lugar y el caballo Mr. Pistacho anda en el tercero, corre a cuatro cuerpos del primer lugar está dominando Back to Love el pupilo de Alexis Delgado con Rigo Sarmiento está en la punta Fast Tip con Jaramillo, el de Oscar González lo persigue corre a cuerpo y medio y en el tercero Mr. Pistacho por la parte exterior viene a la pelea con Carlos Andrés Olivero domina el dos Back to Love viene cómodo en la punta ya comienza Jaramillo a mover al caballo Fast Tip y por fuera Mr. Pistacho para el tercero cuando vienen a la última curva entran en la recta final con el caballo Back to Love dominando la carrera Fast Tip insiste por la parte exterior pero Back to Love está tomando ventaja en el primer lugar el caballo Fast Tip corre en el segundo y en el tercero Mr. Pistacho el número dos Back to Love con Rigo Sarmiento está dominando la carrera y no puede perder de punta a punta Back to Love el pupilo de Alexis Delgado con Rigo Sarmiento ganó Back to Love número dos segundo Fast Tip y tercero Mr. Pistacho ahora si están listos vean ustedes partida y se quedó un poquitico el caballo Mr. Pistacho en el último lugar ahí domina Back to Love con facilidad vean a Fast Tip en el segundo y el caballo Mr. Pistacho en el tercero ya está Alexis Delgado con el jinete de Mr. Pistacho que largó mal y arribó último ganó por seis cuerpos este caballo esta es la recta final de frente muy fácil para este caballo Back to Love allí termino la carrera con facilidad ganando el dos ganó por seis cuerpos